Yo lo he dicho muchas veces, si cuando me jubile soy muchimillonario, a Japón, si no, a Galicia. Pero vamos ahora con la gran final, que tenemos aquí a un duelo de uno de Revelation, que es Den, contra Gotemur. Un mexicano que todos conocemos y queremos que ganen cualquiera de los dos. A mí la verdad me da igual porque tengo aprecio por los dos. Y vemos que abren con cuidado, con vampírico los dos. Y han baneado Dracónico para Den y no le han querido ver al Miser esta vez a Temur. ¿Por qué será? Han visto que tiene muñequita de Miser y eso explica lo que yo. Uf, jalasena en el enfrentamiento este, cuidado. Con lo que tiene ahora mismo Temur, hasta Nereya no puede responderle. Temur le ha salido de la zona, tío. Sí, y es muy buena carta en este enfrentamiento. Bueno, ahí, turno uno, Laura, perfecto. Cuando va segundo, solo puedo aplaudir con las orejas. Qué suerte tienen algunos, por favor. Bueno, aquí Ramiel. Pues ajala, es y nada. Es tan complicada. Sí, se va atacando. Bueno, ese Grinjirio... Ese Grinjirio lo puede atacar, pero ya está. A lo mejor le pega. A lo mejor le pega. A lo mejor, y solo una vez. Que tienes que pegarla dos veces. Sí, sí, sí. Esta jalasena va a ser un dolor. O sea, se lo hace por si le pega. ¡Oh! El hechizo ese. Yo me lo pensaría. Es planteable. Es muy planteable. Sí, sí. Yo me lo pensaría en tirarlo así inmediatamente. Porque él sabe que si no la mata ahí, la mata cuando recién tira Nereya. Sí, sí. Porque acá le podría hacer gofey. Se dice jugarle otra y le gofey. Sí, a ver. Siempre puede tirar... En dos turnos tiene un mata a Jale Senas, que es Nereya. O sea, ahí no hay problema ninguno. Vale, ahora Ben, pues... No, no tiene tan fácil, ¿eh? Turno cuatro... ¿Pasar este turno? ¿Eh? Mi problemita es pasar este turno, porque el turno cinco lo tiene claro. Otra Jale Sena. Otra Jale y déjala ahí. Y déjala ahí. Y déjala ahí, sin más. Vale. ¿Combustión? No, no lo he visto. Vale. ¿Combustión? Eso es un poco... Está bien, porque... A ver, no puede matarlo tan fácil. Le puede tirar el libertad, pero se muere en el proceso. Así que le está saliendo dos por uno. Sí. Como no, lo voy a hacer gratis. No sé si está bien al respecto. A ver, es una cosa que iba a hacer sí o sí God Temur ahora mismo. El tema de adquirir una evolución gratis. ¿De la novedad primero? Sí. Es un problema que estamos viendo a lo largo del torneo. Una de esas veces que se repite. Sí. Porque la de Bobo ya sabemos. Sí, sí, sí. A ver, a ver, son solo por Six. Sí, es solo por Six. Realmente, solo por dos cartas de Legs, pero a ver, son dos cartas de Legs, para algo la llevaste, ¿no? Dos cartas que te pueden dar la victoria, pegando de dos a la cara. Ah, nada. Bueno, no tiene Nereya activa. Ya, pero está... Crea la amenaza de que tiene Nereya, porque... No, no tiene nada de este bicho. Que Temur no tiene Nereya activa. Ah, vale. O sea, la puedes jugar manual. Que tampoco queda mal. Puede hacer la manual. Yo creo que estaría bien. Se queda en Luguardia. El problema es si él te juega Nereya. Si él te juega Nereya, primero tu Nereya muere gratis porque queda desvío. Y el guard también. A ver, tirar de ahora el hechizo este pica, pero tampoco es mala idea. O sea, es un bicho con siete de culo. Si no, ya es usar Nereya que te quede un poco tocada y evolucionarla manualmente. Puedes jugar Nereya, luego con Bustion Limon y Shazam. A ver, tampoco he gastado ninguna evolución natural. La puedes gastar ahora mismo, sin problemas, en ese sentido. O sea, me parece como hace Nereya por más en el aspecto. Lo que, claro, al haber evolucionado a ese bicho, le está amenazando de que tiene Luna. Ahora tiene dos robos para no traer Nereya. No. No. Vale, Liberté, Puller. Sí, Puller. ¿Lo encuentras? Lástima. Vale, se me está buffereando, como siempre. Cuando se pone interesante la partida, se empieza a bufferear. Vale, Liberté. Ahí está Liberté. ¿Dónde no dispara? Vale, muy bueno ese hechizo, ya le cuesta a cero. Y Jalasena. Ya ha jugado una Nereya y la jugó de forma manual. Sí, traja. A ver. Vale, a Luzar. Pero bueno, aquí... Tiene... ¿No? Bastante fácil. Sí. Puede evolucionarlo y jugar otra cosa. Le evoluciona, tradea y mata a la hacha. Es más, puede hacer otra cosa. Puede evolucionarlo, jugar por coste natural al abrasador. Es más, puede evolucionarlo manualmente y entonces limpia toda la mesa. Porque a Luzar le quita el escudo. El morio con aumento ya directamente limpia. Pega, pega y... No, no, porque... Solo pega una vez a Jalasena. ¿Cuántos segundos tiene? A ver, si tradea, sí. Ahora son cuatro. Pero yo decía para que pudiera aprovechar la evolucion en la Luzar. Ahora lo está evolucionando de forma anual. Son dos evos. Por ejemplo, esta evolucion... Pues no... Esta es la quinta. Vale, otro Grimmir. Que no le puede sacar partido ahora mismo. Y la mesa es complicada ahora mismo para Deng. Este vuelve a ser simplemente para que... Si por casualidad queda mesa abierta al oponente, doble Grimmir y para casa sale. A ver, con los Aluzar puede hacer muchas cosas ahora mismo. Tiene a Luzar... Que ya creo que lo puede activar. O no. No, si no lo voy a ir, ¿no? O no. Se ha rendido. Claro. Wow. Wow. Ok. Wow. Con sí directo. Tía, eso ha... Eso es porque quiere un reset mental automático. No quería rayarse. Pero me parece muy arriesgado hacer eso en la final. Por más que... Por más sabiendo que tenga los dos Grimmir, se intenta, ¿no? Claro. Eso me parece una muy mala decisión por parte de Deng. Sabe que si no puede limpiar... O sea, lloramos, pero... Pero tenía a Laura. Laura estaba activa. Creo que tiene dos mínimo. El tercero no sé. Dos mínimo tenía que tener. Dos mínimo. Porque es la banda inicial. Y ha robado varias veces. Pensa que tuvo... ¿Tuvo la del coste 5? Dos veces. O sea, está activa entera, ¿no? Claro. Y fue directo al surtene, ¿no? Estamos viendo que está cometiendo algunos errores de Deng. Que es... Mirando un poquito la partida, podría haberlo sucedido. Recordemos en mis letales de la partida anterior. Y ahora esto. No me ha agradado nada eso. Y en la final, además. Que eso pica el doble. No hay buena ropa, claro. Tampoco. Vale. Tiene muchísimo rampeo Temur. Y... Uh... Vale, vale. Es una mano lenta por parte de... Pero la luz a dar... Le rescata. Sí, la luz a la viene muy bien. Sobre todo cuando tienes dos. De la azul a... Nada, pero... Lo bueno de estos rampes es que va a poder llegar al Gielba en el turno de evolución. Es el Gielba. El Gielba. El Gielba tiene el Gielba. Y el hechizo ese de coste 2... Pues mira, le puedes sacar utilidad aquí. Ahí, otro de la azul a... Mmm... Pues... Lo juega antes del turno de evolución. No me parece mal. Sigue... Sigue limpiando. Ahora viene el turno de evolución hacia Adén. Se lo tienen que matar. Está bien. Más que nada porque... No hacer nada era incluso peor. Oh, qué buena esa libertad ahí. Le ha salvado el turno de una forma muy rentable además. Adén. Sí, está bien. ¿Eh? Porque roba carajo. Significa una carga de Laura. ¿Eh? ¿Por qué? Olvide. ¿Por qué? Interesante. Que vaya con presa Olvide. No sé. Tiene que ser por algo. Quiere ganar con la cara. Creo que ya sé lo que quiere hacer. Quiere ganar con Six. Contra el mazo que están, recordemos que no es el mazo típico de dragones. Buen piñazo le va a dar, ¿eh? Bueno, los huevos de dragón ahí vienen muy bien. O sea, cuidado. ¿Van a poner los huevos en la mesa? ¿Van a poner los huevos en la mesa? Vale, aquí... Madre mía. Aquí el mundo no puede tirarlo aún porque es muy pronto. Pero... Pero... A ver, puede pegar a la cara con el que está evolucionado. Matarlo con Liberté. Evolucionar a Liberté. Evolucionar a Luzadar. Y... Rezar que con Liberté le venga... Le venga el... El Grimir. La verdad. Vale, Liberté. No le gustan... No le gustan de play. Aunque quiere jugar Halaldina. ¿Si quiere jugar Halaldina también? Sí. Sí, Halaldina. No tiene coste 2, ¿no? Esta curva es un poquito mejor, sí. Por más que no evolucione gratis a Luzadar. Vale, pues aquí... Bueno, va a robar tres cartas, se va a catorce. ¿Dragón tiene que andar? Oh, Tiamat. ¡Qué buena, Tiamat! Ahora mismo le salva la vida. Tiamat tiene Gandagoza y tiene Roy mal. Le salva la malita vida a esa Tiamat. Si quiere aguantar. Pero da igual, no tiene por qué aguantar. Puede tirar Gandagoza al... Al Drázula. Hay huevos o no hay huevos. ¿Pero qué es tirar Gandagoza o Roy? Porque Gandagoza... A ver... Acá está la... ¿Hay huevos o no hay huevos? ¿Si hay huevos? Tira. Hay huevos. Gandagoza. Hay huevos. Hay huevos. Hay huevos. Es que lo dejas a cinco. Mundo es una carta que... Problema para Ben. Se va a morir. Está muerto. Sí. Sí, porque ya tiene a Roy con moto. Roy más moto es daño suficiente. Sí. Exactamente. Pues aquí tenemos a nuestro nuevo campeón. Si lo ve, no vaya a ser que se marque un den. Siempre digo yo que sí. A ver... Esa jugada... Creo que la habrá hecho más de una vez. Pues... Ya tenemos nuevo campeón. Say, tendrías que compartir el asiento con Temur en Latinoamérica. Míralo, míralo. Ahí, todo feliz. Sí. Bueno, tenemos a otro latinoamericano. Otro de habla hispana que tenemos aquí en la... Ya en la Contender, sus mil euritos que se lleva al bolsillo. Mil, cien, porque se ha grabado con cámara. No como el otro de Revelatio que no lo hizo. Sí. Y, además, me ha gustado el torneo que ha hecho, sinceramente. Den ha flaqueado en la semifinal, cometiendo ese Miss Lethal. Y en esta, como que... Las decisiones no me parecían las que yo hubiera hecho, ni por asomo. A ver, no ha jugado, por así decirlo, muy mal. Pero podía haber jugado mejor, Den. Muy mal tampoco. Y Temur... No, no, a ver. Muy mal no ha jugado. Ha jugado, ha tenido decisiones cuestionables en la final. En la semifinal, sí, el Miss Lethal es un Miss Lethal. Pero Temur... Me parece que su torneo ha sido bastante bonito de ver. Y de analizar, seguramente. Podemos sacar bastante contenido de... Viendo poquito a poco la partida y todo lo demás. Me ha gustado el torneo de Temur. Sin duda. ¿Qué has dicho? Pues Temur quedará con 18, ¿no? 18... Estaban bien antes, ¿eh? Sí. A lo mejor no están actualizados. ¡Uh! Y fíjate un detalle. Temur se ha marcado un perfect. ¿Te dije? No ha perdido ninguna. No, no ha perdido ninguna. ¡Guau! Casi nadie ha perdido ninguna, por lo que veo, ¿no? Sí, Den es el único. El único que ha perdido una partida fue Den. Es que, fíjate. Den tiene la desgracia en sus espaldas. Fue el único que ha perdido en la primera ronda. ¡Uh! Mira, mira. Ahí está. Temur, tercero. Empatado con Sidi. Den queda quinto, que hubiera empatado contigo. Dogdodo. Kanahamu. Zones. Noir sigue por ahí. Cocoa también está ahí. Asu. Clear. Praetorian. Mi querido enemigo infinito. Y Light, que ha entrado en la tabla con el torneo de hoy. Muy, muy bien. Va hasta el puesto 21, los de 15. Hasta el puesto 21, los de 15. Pues me gusta cómo está la tabla. Está bastante reñida aún, ¿eh? A ver, ahí estamos. Aún está pronto el torneo. La liga aún lleva un poco tiempo. La liga aún lleva un poco tiempo. La liga aún lleva un poco tiempo. Sabe que siempre ha ganado. Con 21 me decía una paja. No pasa nada, Zay. Gánate dos SVOs y indiscutiblemente tienes el puesto. Es que este recinto de mierda me obliga a tener uno o dos más muy bueno. Ah, te jorabas. Que la otra me decía con mi AFK Farming de 5 wins y ya está. Si no hubieras eslaqueado. Un resultado de 5. Un resultado de 5 que es bien para, digamos, bien para abajo. Considerando que tenemos que estar arriba, ¿no? 5 son bien, siempre lo dije. 5 wins está bien. Hubiera sacado distancia con 5 wins solamente. Sacaba distancia porque antes estaba un punto del segundo. Daría dos del segundo. Hombre. ¿Me entiendes? O sea, hubiera sacado ventaja con un resultado normal. Tuve que hacer un resultado de mierda. No pasa nada. Para el mes que viene vas con una vez traído de la casa por casa y le dices, tú no juegas. Para el que viene. Si el que viene tenemos el mismo meta porque no van a negar, ¿no? Sí, no cambia. No va a cambiar. Bueno, ¿sabéis cómo van los anuncios de cambios? Que son de un día para otro. Para que la gente no... Bueno, sí, siempre lo hacen un día de antes. Siempre lo que viene. Te digo por qué no lo van a hacer. Porque el Rage es el 2. Y el parche es el 30. Sin arteos son los hijos de 30. No, el parche no tiene por ser el 30. Han habido parches que son el día 28. Sí, a ver, a ver, a ver, pueden hacerlo cuando... O sea, el parche es el 30. No es que... O sea, está, o sea, esa es la fecha de cuando va a ser el parche. Bueno, yo dejo ahí el posible de que a lo mejor del 28 al 30 pueda haber parche. A ver, puede haber un microparche. Lo que no sé es cómo modificarían las cartas. Más o menos tenemos presentes de qué cartas podrían ser modificadas. Pero no tengo ni idea de cómo las modificarían. Yo creo que no van a tocar nada, ¿eh? Yo estoy un poquito... No, debería. Pero no lo van a hacer. A ver, recordemos que Grimmir es una carta neutral. Entonces, a lo mejor la tocan por el hecho de que es neutral. Yo creo que sería en coste lo que le tocarían a Grimmir. Que en lugar de costar 4, costará 5. Para que no sea tan fácil encadenar 2. Encadenar 2. Ah, Grimmir da 25, sí, para mí sí. Pero más allá de eso, el daño no lo puedes bajar. Porque ya pega de 2 cada tick. O sea, a no ser que le digas que en lugar de 5 ticks pega 4. Cosa que sería más nerfeo que lo de 5. De subir el coste. Yo creo que el subir un puntito del coste a él porque es neutral. Y sabemos que las cartas neutrales deben costar un poquito más. Porque están en todos los mazos. Pues me parecería que sería una modificación correcta para Grimmir. Pero el resto, no sé cómo se podrían modificar. A ver, a lo mejor hacen una locura como lo que hicieron con Ilga. Que directamente le fueron... Eso era el oeste, ¿no? Pues fueron, en lugar de con un revólver, le fueron con una Gatling. Y le dijeron, hola, bienvenida. Y esas balas, ¿quién la mató? Meiser. Le pegó tiros. Está todo relacionado. Meiser fue a donde estaba Ilga y le dijo, Sayonara, baby. Punto.